Hola, soy Lucía Merino de Lanuez, soy canaria, estudié Derecho, decidí opositar al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado porque quería trabajar en la península en asuntos europeos. Por motivos personales, cuando aprobé la oposición tuve que regresar a Canarias, pero gracias a que soy funcionaria del Estado, conseguí el puesto de jefa de la oficina de las regiones intraperiféricas de la Unión Europea en Canarias. Fueron unos años maravillosos en los que tuve la suerte de formar parte del equipo español encargado de defender los intereses de Canarias en Bruselas. Actualmente soy la secretaria general de la delegación del gobierno en Canarias, sigo gestionando asuntos europeos, así como muchos otros de relevancia política, económica y social. Está claro que ser funcionaria del Estado ha superado con creces todas mis expectativas profesionales, así que por supuesto que animo a todos los jóvenes a que piensen en el empleo público como una salida profesional.